A partir de este 15 y hasta el 28 de febrero se entregará el aporte familiar permanente conocido antiguamente como el 1 marzo. Uno de los focos principales es poder entregar la seguridad y estabilidad y la ayuda que está necesario durante este periodo. Marzo es un mes complejo para todos y muchas veces llegaba desfasado cuando los niños ya habían entrado a los establecimientos educacionales o el uniforme ya no estaba dispuesto en la época que correspondía. Un monto de 46.374 pesos por familia o carga familiar y que se dividió en tres grupos llegando a más de 1.600.000 familias en todo el país. Este bono permanente se va a entregar inicialmente en tres grupos, el primero de ellos se concretiza hoy donde se va a poder entregar directamente a todos aquellos que eran beneficiarios del Pilar Solidario que generalmente era entregado en el mes que correspondía a la quincena de marzo, hoy se entrega a partir del 15 de febrero. El segundo grupo se pagará entre el 1 y el 14 de marzo y el tercer grupo podrá cobrar desde el 15. Durante la primera jornada de pago llegaron decenas de beneficiados quienes agradecieron que esta plata llegara para estas fechas. Buena porque al menos para mí me sirve harto porque así yo le compro la ropa del colegio a los niños porque todo mi niño estudia y una buena ayuda familiar. Es muy buena, muy buena porque te saca de apuros, de ayudas para comprar los útiles de mis niños, de los cuadernos, los uniformes. Va a beneficiar a muchas familias, a mí me toca la segunda quincena pero igual estoy contenta. Para saber en qué grupo se encuentra solo debe ingresar a la página web www.aportefamiliar.cl o llamar al 101 o acercarse a las oficinas de Chile Atiende. A nivel regional se estiman 50.000 familias beneficiadas con este aporte familiar permanente. ¡Gracias!